en esta vida de ilustrador e historietista a sueldo uno se cruza con encargos raros algunos perturbadores que es mejor no averiguar mucho cuál es el motivo de ese dibujo ni meterse pero una de las cosas que más me sorprendieron más fuera de algunos pedidos grotescos fue un par de pedidos que la consigna fundamental era poder dibujar gente que no sea blanca y eso me sorprendió porque siempre pensé que un dibujante tenía que tener ese tipo de flexibilidad pero ahí caí que no era algo que se debía dar por sentado entonces me puse a pensar y uno de los libros más populares a la hora de estudiar el dibujo dentro de escuelas y por cuenta propia es el de loomis y más allá de que loomis sea un gran artista que dibuje bien es el sistema de loomis se basa en ciertas proporciones que salen claramente del estudio de gente blanca recordemos que el loomis era un ilustrador que hacía publicidades ilustraba revistas entonces estaba dirigido sus dibujos estaban dirigidos a cierto segmento social muy muy claro y muy determinado y el sistema de loomis se basa como dije en esas en el estudio de esas proporciones que si bien hay ciertas proporciones que se mantienen las diferentes razas y te pueden servir para corregir a vuelo de pájaro un dibujo no es el mejor camino para poder llegar a retratar toda la variedad que aún no se puede encontrar de personas por el mundo y ahí está el eurocentrismo el blanco centrismo que limita el estudio del dibujo en algo que debería ser el estudio de todas las posibilidades y de todas las formas a retratar de base solo un tipo un tipo de persona un fenotipo determinadas características determinadas alturas determinadas proporciones en el rostro en los ángulos del perfil y eso hace que el dibujo quede empobrecido en su variedad y no todas las voces sean finalmente retratadas en la producción artística en la producción artística desde dibujar un folleto a dibujar cualquier cosa pero es así es muy peligroso eso que como de base uno siempre dibuje gente blanca